Hola chicos, bienvenidos. Hola, de nuevo estamos aquí amenazando con guisarles algo muy rico. El día de hoy les vamos a compartir nuestra cena de año nuevo. Esto es lo que nosotros hicimos de cenar, así que acompáñenos. Veamos estas cosas deliciosas, estas delicioseses con las que nos vamos a chupetear los dedos ya casi en unos minutos más porque estamos a punto de cenar, así que vamos juntos y manos a la obra. Vamos a preparar poquitita salsa de chile guajillo para meter al horno un pedazo de pierna que compré. La vamos a hornear, vamos a hacer nuestra cena. Le voy a poner un chorrito de aceite, le vamos a poner 5 ajos. La mitad de una cebolla chica. Aquí tengo 4 guajillos. Que ya están desvenados y le sacamos las semillas chicos. Los voy a hacer pedacitos. Y un chile de arduo. Lo estamos moviendo para que no se nos vaya a quemar el chile. Nada más que se dore. Y le ponemos su agua ya que esté doradita. Ya lo dejamos que hierva un poquitín para que se remoje el chile. Unos 3 minutitos. Aquí tenemos ya el chile cocido. Lo vamos a moler. Y lo vamos a sazonar para ya meter nuestro pedazo de pierna al horno. Lo colamos. Para que todos los pellejitos del chile queden en la coladera. Ahora vamos a precalentar nuestro horno chicos. La vamos a hornear a... Aproximadamente una hora por cada kilo. Vamos a sazonar aquí mismo el chile. Ya lo colamos. Le vamos a poner una... Una cuchara cafetera de consomé de pollo en polvo. Y media cucharada de sal. Cafetera también. Así va a ser muy sencillo este... Este pedazo de pierna muy... Nada más va a ser como enchiladita. Va a quedar muy buena, muy rica. Prueban su chile que quede un poquitito pasadito de sal. No salado, sino un poquito nada más. Pasadito de sal. Vamos a salsearla. Tu trozo de pierna pesó un kilo, ¿verdad? Un kilo. Un kilo nada más. Y guardamos un poco de salsa. La vamos a tapar con papel aluminio chicos. Y la vamos a llevar a hornear. La pierna lleva una hora y cuarto chicos en el horno. Y ahí hay que destaparla, ya casi está. ¿Ya está suavecita? Sí. La destapamos para que se dore. Ahora la vamos a destapar para que se dore. Y la vamos a llevar nuevamente así destapada al horno. Y la vamos a dejar unos 25 minutitos más para que se dore. Comience a consumirse el caldito y comience a espesarse. Y la vamos a dar un bañito con su salsita. Para que no se reseque. Y la vamos a dejar 25 minutitos más ya destapada. Para que se dore la estamos horneando a 360 grados Fahrenheit. 180 grados centígrados o 360 grados Fahrenheit. Ya pasaron los 25 minutos. Y ahora sí, ya está lista la pierna chicos. Miren nomás qué cosa tan deliciosa. Ya está en su punto, ya está suavecita. Ya quedó doradita. No, esto quedó buenísimo. Buenísimo, riquísimo y delicioso. Espero que hayan disfrutado el video chicos. Que les haya gustado. Que se hayan chupeteado los dedos. Que se atrevan a prepararlo también. Porque les va a encantar. Quedó riquísimo. Quedó riquísima la pierna. Fue un placer haberles compartido nuestra cena de Año Nuevo. Quedó delicioso. Todo quedó súper rico. Espero les sirva. Compártanlo. Y llévenlo a manos a la obra. Porque quedó delicioso. Así es chicos. Si les gustó el video, por favor, compártanlo. Pónganle su like. Y no olviden suscribirse al canal. Yo soy Edgar y les dejo un abrazo cálido. Hasta pronto. Nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina